Cáscara Morir Cáscara Pega y mata y come Cáscara Alerta está Pues su vida es tan sola Un continuo luchar Donde quiere que se vaya Y si no quiere que lo maten Tendrá que matar Cáscara va volando y cantando Y se va remontando Cáscara va a su presa buscando Cáscara y el peligro acechando Y cuando llega el invierno Con su rigor Y se muere de frío y de hambre Cáscara su valor es muy grande Pensará si saldrás adelante Cáscara Pega y mata y come Cáscara Pajaro del Brasil Cáscara De hambre no va a morir Cáscara Pega y mata y come Va volando y alegre cantando Y su vuelo se va remontando Y está siempre el peligro acechando Y también va su presa buscando Cáscara 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 Pega y mata y come Cáscara Pajaro del Brasil Cáscara De hambre no va a morir Cáscara Pega y mata y come Cáscara 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 Cáscara